Diversas organizaciones antipobreza, defensoras de migrantes y de derechos indígenas, se manifestaron este primero de mayo en defensa de la igualdad laboral de los trabajadores agrícolas migratorios e indígenas canadienses. En un día lluvioso, la plaza Young Dundas Square, la principal de Toronto, se llenó de pancartas rojinegras, banderas y tambores de las primeras naciones y consignas contra deportaciones de inmigrantes. En lo que definieron como Día Internacional por la Lucha y la Unidad de la Clase Trabajadora, se dieron cita a las organizaciones Nadie es Ilegal, Coalición de Ontario contra la Pobreza, Partido Laboral Comunista de Irán, Red de Solidaridad de Latinoamérica y el Caribe, todas con un solo objetivo, defender los derechos laborales. En esta ciudad multicultural, inmigrantes iraquíes participaron con una imagen de Karl Marx y la leyenda, la fortaleza de la clase trabajadora, descansa en su unidad y organización. Luego de escuchar los tambores de los indígenas canadienses, quienes se pronunciaron por mejores condiciones laborales y por el respeto a sus recursos naturales, se escucharon las demandas en favor del respeto a la soberanía de los pueblos indios y su autodeterminación. Además, se denunció la violencia policiaca en contra de los canadienses de origen negro. Se exigió justicia de género e incluso se pidió que los miles de trabajadores agrícolas temporales tengan derecho a las residencias y así lo desean. De manera especial, se alzó la voz por el cierre de los centros de detención de migrantes, quienes quedan en un limbo al permanecer encerrados sin que se resuelva su situación. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Toronto, Notimex.